La logística militar La logística militar se define como el arte de proporcionar a las Fuerzas Armadas los medios necesarios para satisfacer adecuadamente las exigencias castrenses. De manera particular en la Fuerza Aérea Ecuatoriana, la Dirección General de Logística está encargada de proveer los recursos humanos y materiales necesarios para el sostenimiento de las operaciones aéreas y de defensa. Estructuralmente está conformada por las Direcciones de Mantenimiento de Sistemas de la Defensa Aérea, Aeronavegabilidad, Infraestructura, Mantenimiento, Abastecimientos y Transportes, a través de las cuales se cumple con la misión asignada. La Dirección de Aeronavegabilidad Militar tiene como procesos fundamentales la generación de normativa técnica, la habilitación del personal técnico de mantenimiento, los procesos de ingeniería especializada, así como el registro, matriculación y la verificación de la aeronavegabilidad de las aeronaves. La matrícula es la partida de nacimiento de una aeronave, que es registrada de manera oficial y su actualización es permanente, cumpliendo con regulaciones vigentes bajo lineamientos institucionales. La aeronavegabilidad es una medida de la capacidad técnica y legal que tiene una aeronave para operar en condiciones seguras, capacidad que es reconocida mediante certificados otorgados por la Dirección de Aeronavegabilidad Militar de la Dirección General de Logística. Esta certificación se realiza mediante la emisión de un certificado, que avale el cumplimiento de las tareas de mantenimiento, a fin de disponer de aeronaves que apoyen el eficaz y eficiente cumplimiento de las operaciones de la Fuerza Aérea. El factor humano y su desempeño es calificado por la Dirección de Logística, encargada de certificar que se encuentre capacitado para desempeñarse en sus funciones de entrenamiento, pericia y experiencia en los niveles de apoyo técnico, supervisor e inspector, asegurando de esta manera la calidad en las actividades de mantenimiento y la seguridad de las operaciones aéreas. Para certificar las aeronaves, la Dirección General de Logística realiza inspecciones de aeronavegabilidad, con el fin de verificar la condición técnica y constatar que la aeronave puede realizar sus funciones con seguridad en las operaciones aéreas militares. Podemos decir que aeronavegabilidad es sinónimo de mejora continua, de innovación en la logística, especialmente en las tareas de mantenimiento, para garantizar que toda aeronave que despegue, vuelva a aterrizar con seguridad. En muchos países se ha desarrollado la aeronavegabilidad militar, con el fin de elevar el estándar de calidad en el mantenimiento y alistamiento logístico, para brindar el soporte necesario en todas las operaciones aéreas. Ecuador se suma a esta lista de países con un alto nivel de seguridad, por lo que los reconocimientos de autoridades aeronáuticas militares se convierten en un objetivo fundamental a ser alcanzado por los países de la región. La Fuerza Aérea Ecuatoriana cuenta con todo el apoyo logístico para un efectivo y eficaz cumplimiento de la misión encomendada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!